No sé cómo no lo he visto antes. Esto era justo lo que me preocupaba. ¡Deja de hablar de Tani! ¡Es como si hubiera muerto! ¡Todavía hay tiempo! ¡Tenemos una transmisión! ¡Cómo no! Hemos secuestrado a la científica. Si podéis volver a verla conmigo, ¿no va a pasar? Sí, porque sois unos mierdas. ¡Mierda de Tani! ¡Somos nosotros! ¿Lo notaste? ¿Os gustan las máscaras? ¡Son el bonus de reserva! ¡Tani, la recaudación! ¡Aviso a navegantes! ¡Estamos apuntito de abrir la gran cámara! ¡Hemos encontrado la llave! ¡Y es enorme! Así que necesitamos el vídeo a casco porro para cargarla. ¡Toca recaudar fotos! Y como nuestros seguidores despirro a que os mutilemos o matemos, la siguiente víctima la sometimos a votación. ¿Lo puedes creer? Científica Raruna ha sido el asesinato más solicitado. Aunque ha estado ahí ahí con robot por culero. ¡Mierda! Hablamos del asesinato carnívoro a pie de hambre. El espectáculo será de muerte. ¡Tanis! ¡Si no hacemos algo, se la van a cargar! ¡Tanis lo arriesgó todo para mantener a Tairina alejada de ese monstruo de la cámara! ¡Se merece algo más que morir para entretener a dos psicópatas! ¡Vamos a volver a Pandora! ¿Busca cámaras? ¡Tienes que salvarla! Los Calypso mencionaron no se quede carnívora. ¡Busca a Bon! Le envié a un antiguo puesto de los invasores carmesíes que hay en filo demoníaco para vigilar las actividades de los hijos. Él sabrá lo que pasa. ¡Tú puedes! ¡Busca cámaras! ¡Qué pedazo de animal! ¡Ve a salvar a la señora científica! ¡Ve a la Pandora! ¡Se sabe de dónde! Pues a ver, ¿dónde cojones hacerme TP? ¡No, coño! 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 Vale. 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 Chistes malos aparte, un rescate no estaría de más. Quieren torturarme y matarme para divertir a las masas. Aún me queda algunas bajo la manga, pero me temo que usarlo solo cambiaría la forma en la que me maten. Pero aquí no es verdad. No, no, no. Parece que los hijos han estado liados en Pandora. Por ahí se va a filo demoníaco, pero vas a tener que abrir de paso. Vale. Gracias. ¡Anda, has vuelto! ¡Reunión! La última vez que nos vimos aquí, desplumé a tu halcón de fuego y la dejé tirada como un escaja atropellado. Oh, ¿y te acuerdas? ¡Ay, qué tiempos aquellos! Ah, y después me cargué a tu amiga sirena, la pelia azul. ¿Cómo se llamaba? Me suena a que Marta... ¿O era Mer? Eh, da igual, ¿está fiambre? Y ahora tenemos a la científica chiflada secuestrada. Debes reconocer que se nos da de maravilla quitarte cosas. Sí, el clan ese tuyo de los ladrones carmesíes está en la mierda, en las últimas y demás. ¡Pronto seremos dioses! ¡Chao, perras! ¡Eh, pasa mi nuevo clan, el Frente de Liberación Pectoral! Es broma. ¡Vivan los invasores carmesíes! ¿Te acuerdas de mí? Soy Bon. ¿Cómo iba a olvidarme de mi bandido favorito? Me alegro de verte. Bueno, me alegro de que hayas venido. Las he pasado ganutas defendiendo este lugar desde que Troicalypso nos quitó las torretas con sus poderes chungos. ¿Cómo quería mis torretas? ¡Ah, sí! La misión, vale. Lilith dice que necesitas ayuda para salvar a Tannis. Si Carnívora la tiene, debemos darnos vidilla. Pero, ¿quién es Carnívora? Ya me estoy imaginando cómo voy a matarla, matarlo o lo que sea. No es una persona, es una cosa. Carnívora es un festival enorme dirigido por dos presentadores asesinos llamados Pupa y Escozor. Está en Terrastilla, Tron. Carnívora es el programa sobre los calipso más popular de toda la galaxia, Tron. Pupa y Escozor aceptan solicitudes de asesinato en nombre de los calipso para, cómo no, conseguir más visitas a lo que iba. Puedo ayudarte a llegar a Carnívora, pero lo chungo será entrar. Busca cámaras. Sé que no hace falta que lo diga, pero no podemos perder a nadie más. ¡Joder! No pensé que me acabaríais cayendo bien ninguno. Vale, la salvaré. Los sectarios están como locos con mi inminente asesinato. Están soltando Eidio como si no hubiese un mañana y no paran de corear mi nombre. No sabía que fuera tan popular entre tantos borrejos. ¿Será verdad que sobre gustos no hay nada escrito? Cuidado por la entrada está guapa, eh. No sabía que fuera tan ¿Has llegado a Terrastilla? Muy bien, Carnívora debería seguir por ahí. El festival recorre todo Pandora en busca de sitios donde llenar las gradas de chalanos. Hace bastante tiempo que no se mueven, por lo que imagino que el tema de los sacrificios deben estar pegando fuerte allí. Sabrás a qué me refiero cuando lo veas. ¡Esto es mi orden! ¡Esto es vida! ¡Veñas cámaras son vuestras! ¡No son más que un puñado de mugrientos! ¡Esa fiesta tiene una pinta mortal! ¡Literalmente! ¡Sí, has llegado! Pero debería avisarte de una cosa. Carnívora es súper exclusivo. Solo los seguidores más acérrimos pueden entrar, así que vas a tener que entregar tu coche como ofrenda. ¡Sumete a juicio de vehículo de muerte! ¡Solo los elegidos pueden pasar! ¡Ah, menos mal que tengo un motorízate aquí, porque si no... ¡Hemos ruido y voy a la herida sacaré de dos! ¡Vamos! ¡Gloria! ¡Genial! Vale, parece que necesitas un vehículo súper tuneado para pasar. Tron, he oído que Donnie el Grande, el del taller, ganó un coche de oro en una porra. Así que, mangáselo. No me jodas, ¿Donnie el Grande se unió a la secta? Tenía buena mano con su herramienta, pero a mí nunca me arregló los bajos. No sé si lo pillas. Vale. ¡Gloria! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nestóisation! ¡Suscríbete! 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 ¡Enfierde la cartería! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!